muy buenos días mi querida gente aquí en comedor las carnitas en san vicente nos dirigimos hace un destino poco lejos desde san miguel teníamos que escaparlo desde el calor haciendo un poco de calor allá por calor rico porque todavía está soportable porque estamos en noviembre pero no mejor lo vamos a ir para el chalatenango a disfrutar de un rico clima hola hoy supuestamente sólo una tenía hambre física despertó la hambre en todas ustedes también que pediste carne de cerdo como está la carne de la protección en serio sí 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 como tipo costilla creo que de la gente entre los vamos a ver cómo está y ahí la veo un poco rara y es como que está un poco extraño y eso como está bueno no está más buena que eso para que lo comemos el otro día de allá san miguel yo ni te digo que me voy a probar el otro día me comió un chicharrón yo creo que me hizo daño entonces yo me voy a yo creo que no 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 es por desanimarte ahí disculpa no es por desanimarte pero lo que pasa es que yo ya subió el chicharrón y eso la semana claro no 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 claro claro entrele entrele buen provecho entrele con todo jajaja dice que le gusta hacerlo como estimos detrás oh yeah ahí no el camino Y te me atrapa encima Y te me pones ruta Y te me atrapa encima 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 Y te me atrapa encima